...tenir mucho dinero de este día y muchas chicas lindas a mi alrededor ...que me quieran de verdad estar y ni todo lo demás ...yo no sé las energías que a mí me gustan sin tener aprovechándote de todo para siempre ¡Chau! ¡Chau! ¡Baya, Chau! AZier! ¡Bien! 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 ¡Oh! ¡Shit! ¡Si quiero, yo te ponderé un paquete, ¡Puédate vaya! ...pero que te pasa a ti conmigo... ...ya tá fuerte, ¡Anda pa' que tu papa o anda pa' que tu mamá! ¡Vaya!